Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola cracks e bienvenido a Gol México, donde vivimos tu pasión. Ya hay medalla de oro, Brasil venció 2 a 1 a España y se llevó la medalla de oro de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, ya tiene dueño. Con goles de Kuna y Malcom, Brasil venció a La Roja en Yokohama y se coronó como bicampeón en el fútbol de los Juegos Olímpicos tras la medalla de oro que ganó 5 años antes en Río 2016, España se queda con la plata y México, con el bronce, México es medallista olímpico, es por eso que la prensa hondureña de RCV de RCV.com, se refiero ante México, elogiando a México, como un olímpico de la CONCACAF, México es un grande, tenía para llegar a más, fueron algunas de sus palabras, que sin más escuchemos, solo no te olvides a suscribirte. Me quiero enfocar ya para ir cerrando y no porque tenemos la liga y hay que darle la importancia de vida, la otra es, hoy se jugó el partido por el tercer lugar de los Juegos Olímpicos entre México y Japón, el equipo anfitrión, al final México se lleva la medalla de bronce y lo han celebrado a todo dar allí en México, el tri mexicano, y yo voy a decir algo acá, México, México mereció llegar más largo en este torneo. Un aplauso para México, señor Sierra, porque definitivamente al anfitrión... Ah, no quiere, DJ Yoma, poner el aplauso a los mexicanos, ponérselo. El anfitrión, se lo ganaron, DJ Yoma, ¿qué vamos a hacer? Se lo ganaron, le fueron a ganar al anfitrión. No seas heroísta, poner el aplauso a México, a la selección olímpica de México. Sí, al tri. Ah. Le fueron a ganar, Marvin, al anfitrión. Memo Ochoa. Está molesto, yo. Reclamó que a ellos, que este equipo de la selección de Japón estaba durmiendo en hoteles cinco estrellas, ellos estaban en la Villa Olímpica y no les querían dar otra almohada. Pero al final, México, el infortunio de la tanda de penaltis ante Brasil, le privó la posibilidad de llegar a una final, pero es que también, ahí sí Brasil jugó mejor que México, pero en términos generales, México se gastó un gran torneo, un equipo solvente, un equipo como un relojito, manejaba bien la pelota, el fútbol individual de Córdoba, de Lainez, de Antuna, de... ¿cómo se llama el otro delantero que siempre se me olvida? El de la izquierda, con Henry Martin. Martín. Sí, pero el otro de la izquierda, siempre se me va el nombre de este jugador, del Chiba de Guadalajara. Al final, México merecido, el tercer lugar, la medalla de bronce, Vega, 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 jugadorazo Vega. Y representó muy bien la zona de CONCACAF en los Juegos Olímpicos. Positivo por la selección mexicana que se quedó con el bronce en estos Juegos Olímpicos, que realmente mostró una gran fase de grupos, tuvo el infortunio de haberse enfrentado a Brasil, que ha tenido, o que tiene una gran selección, que está ahí firme, para mí el gran favorito que ha habido en estos Juegos Olímpicos masculinos en fútbol, y se fue a ver con la selección de Japón, que se habían encontrado en fase de grupos, y se vengó, y ¿y en qué momento y de qué forma? Japón se vino abajo, porque Japón en los primeros partidos, inclusive en aquel fogueo contra Honduras, y en los primeros partidos de Solímpicos, se miraba una selección dinámica, rápida, técnica, jugaban mecanizadamente, automatizadamente, pero ya después le fueron identificando su gol, le cortaron los circuitos, y el equipo se fue viendo disminuido, y México ya aprovechó. Pero es que también hay que ver, hay que ver los refuerzos que llevó México, que acertó muy bien Jaime Lozano, porque teniendo ahí Memo Ochoa, que cuando más no existió, apareció Memo. Exactamente. Henry Marten igual, pivoteaba bien, asistía, repataba. No me deja terminar, señor Sierra. A ver, a ver, a ver, Nicole, Nicole, para todos los seguidores, Nicole. No, mencionarle el tema de que Memo Ochoa en el partido contra Brasil se puso la capa de héroe en los primeros minutos, porque lo estuvieron avasallando, México estuvo replegado, esperando, y después de que había tenido tanto Brasil, el partido se empezó a emparejar, pero ¿por qué? Porque tenía un arquero de la experiencia y de la calidad que tiene Memo Ochoa. Ahora lo vamos a ver a Memo en la eliminatoria. Sí. En la eliminatoria, complicado también para estos países también, Marvin, en una eliminatoria es complicado. ¿Para Honduras? Para todo. Honduras le ha ganado muchos partidos a México con Memo Ochoa. Lo sé, claro, lo sé. Nicole. Nicole, tranquila, tranquila. Hasta de hecho a Memo le han hecho cositas. Tranquila. Y hasta lo mandaron con el cuello. Pregúntele a Costri. No, y no solo a él. Pregúntele a Pabón. Y no solo a él. Pregúntele a Aire Hernández también en aquel último partido, cuando con aquel golpe lo mandó. Pregúntele a Adelis. Pero realmente que yo he estado leyendo un poco sobre una posible convocatoria o alineación y tienen un equipo bien formado. Sí, lo que pasa es que le voy a decir, yo le doy el mérito a México por lo que hizo en los olímpicos. Claro. Pero es que el fútbol es de momentos. Hubo un México que acertó muy bien Jaime Lozano porque teniendo ahí Memo Ochoa. Una muralla, Memo Ochoa. Que realmente... Cuando más no ejercitó, apareció Memo. Exactamente. Henry Martin igual, pivoteaba bien, asistía. No me deja terminar, señor Sierra. A ver, a ver, a ver, Nicole. Nicole, para todos los seguidores, Nicole. No, mencionarle el tema de que Memo Ochoa en el partido contra Brasil se puso la capa de héroe en los primeros minutos porque lo estuvieron avasallando. México estuvo replegado, esperando. Y después de que había tenido tanto Brasil, el partido se empezó a emparejar. ¿Pero por qué? Porque tenía un arquero de la experiencia y de la calidad que tiene Memo Ochoa. Ahora lo vamos a ver a Memo en la eliminatoria. Sí. En la eliminatoria complicado también para... ¿Para quién? Para estos países también, en una eliminatoria es complicado. ¿Para Honduras? Para todo. Honduras le ha ganado muchos partidos a México con Memo Ochoa. Lo sé, claro, lo sé. Nicole. Hasta de hecho le ha sido... Nicole, tranquila, tranquila. Hasta de hecho a Memo le han hecho cositas. Y hasta lo metaron con el cuello. Pregúntele a Costri. No, y no se va a él. Pregúntele a Pabón. Y no se va a él. A él y Hernández también en aquel último partido. No, cuando con aquel golpe lo mandó. Pregúntele a él. Pero realmente que yo he estado leyendo un poco sobre una posible convocatoria o alineación y tienen un equipo bien formado. Sí, lo que pasa es que le voy a decir. Yo le doy el mérito a México por lo que hizo en los Olímpicos. Claro. Pero es que el fútbol es de momentos. El fútbol es de momentos. Mire, Honduras tuvo su momento en el Final Four y mal momento en la Copa Oro por tres factores que ya lo hemos mencionado acá. Y lo dijimos al técnico. Fabián Coito, le lo dijimos a Arnold. Al presidente. Le dijimos al emiriente. Y aquí y anteayer le lo dijimos a Jorge Salomón. O sea, las lesiones, el rosario de lesiones, el COVID, y también la mala convocatoria. Pero. Y lo de Honduras, y fíjense que analizamos un poquito. Este momento es el fútbol, hombre. Honduras puede retomar su nivel, México mantenerlo, Costa Rica de repente lo sube o lo mantiene bajo. Pero es que son dos historias aquí. La historia de México en la Copa Oro y la historia de México en Juegos Olímpicos. Claro. Eso es aparte. En Copa Oro México no convenció. Solo contra Honduras. Y esa parte. Solo contra Honduras México avasalló. Y yo le doy el mérito a México porque no tiene la culpa de que Honduras haya tenido muchos lesionados con COVID y otros factores. Imagínense. México no tiene la culpa. Yo analizaba un poco de la historia, cómo cambia. Hace cuatro años, cinco años Honduras en Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Había llegado hasta semifinales. Perdió el tercer lugar en ese momento contra Nigeria. Pero se vino a una eliminatoria y quedó eliminado del Mundial. Sí. Y Honduras venía de eliminar a Corea del Sur. No es que una. Que venía de dejar fuera a México. Pero no es que una base de una selección olímpica pueda que cubra lo que necesita una eliminatoria. Sí, grandes jugadores salieron porque para Honduras le sirvieron mucho en ese momento tanto el Choco Lozano como Albert Ellis y también Rommel Kioto. Pero ya la eliminatoria es aparte. No, es que ya hay una base de trabajo. Yo lo que menciono. Siempre se busca, se buscan. Vaya, no sé cuántos jugadores va a echar manos a Bencoito de la olímpica. De repente unos cuatro o cinco. No, no sé cuántos jugadores va a echar manos a Bencoito de la olímpica.